hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo identidad autista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo géminis bueno mi queridísimo géminis pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental géminis vamos a ir comenzando ya sabes que a lo largo del vídeo te daré unos mensajes que me gusta que tengas en cuenta géminis en el trabajo bueno has estado un tiempo dentro del trabajo con cierta incertidumbre con ciertos miedos y demás pero aquí dicen que tú tienes los caminos abiertos en el trabajo que todo volverá a la normalidad que vas a recibir buenas noticias que te traerán estabilidad eso por un lado los géminis que no estáis trabajando los caminos tienen abiertos y también te digo que tienes oportunidad de trabajar en un lugar del pasado o muy relacionado con tu pasado puede ser un trabajo que tú hayas estado ya anteriormente o puede ser un trabajo que esté en un lugar donde tú ya has estado anteriormente géminis que tenéis que tenéis un negocio te ve te veo que te dejas mucho llevar no debes de dejarte tanto llevar tienes que en cierto modo actúa actuar por ti mismo actuar por ti mismo y hacer las cosas las amenazas conforme tú las veas mejor hay amenazas dentro de tu negocio géminis sí y quiero que estés muy atento a algo que se avecina en tu negocio y que llegará en el momento que tú menos lo esperes en el momento de más calma y es algo relacionado con una gente que has trabajado antes una gente de zona de agua o algo por el estilo préstale atención a eso géminis vamos a seguir seguimos géminis con tu economía géminis y tu economía tienes que tomar una decisión te verás en la situación de tomar una decisión para salvar tu economía o para para que en un futuro en este caso tu economía no se vea afectada es lo que sale aquí géminis los que tengáis algún tipo de inmueble o algo por el estilo que queráis vender o realizar algo que te incremente tu economía estás en un buen momento para realizarlo vamos a seguir seguimos géminis ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a ir comenzando con los géminis que estáis solteros hay cosas en la vida que que sólo llevan a un camino no y que ya uno decide cuánto tiempo las las retienen el tiempo las alarga y demás si actitud interior te está diciendo que no esperes más es que no esperes más es que estás perdiendo el tiempo si tienes esa preocupación de que estás perdiendo el tiempo con algo esperando algo alguien te digo que es que lo estás perdiendo vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo géminis que estáis solteros comenzarás en un futuro inmediato no ahora más adelante alejarte de una situación de tu vida que ha sido algo que si es que tampoco sabías ni que erais no que erais no se sabe no era no eres novio no eres amantes no era y amigos no no era y nada pero más sin embargo esta persona ha estado de un modo de otro hay entonces comienzas a alejarte de esta de esta situación dice que en el momento que tú te alejas de esta situación géminis entrará una persona a tu vida bien importante relacionada con lo con lo laboral o estudios o algo por el estilo o algo que tú haces habitualmente y que esta persona en un principio aquí se muestra como una persona que entregaría mucho por ti o se mostraría una persona bastante interesado o interesada por ti haciendo así fácilmente demostraciones que salen demostraciones importantes de amor sale claramente pero qué pasa aquí con esta persona sale demostrando sale demostrando pero y tú géminis y tú dónde está tu cabeza en ese momento dónde está tu cabeza en ese momento pues tu cabeza está en otro sitio también vamos a ver qué más mi queridísimo géminis qué estáis solteros qué estáis solteros algo tienes que aprender tú en esta historia géminis algo tienes que aprender algo tienes que vivir es necesario vivir con esta persona tú no te llegarás a enamorar plenamente de esta persona tú sí vas a tener esa ilusión esa pero ese enamoramiento pleno yo no lo veo y no lo veo porque yo realmente a ti te veo en un futuro si vivirás esta historia y demás pero en un futuro yo a ti te veo que te vas a otro lugar y que comenzarías una vida nueva en otro lugar y en ese lugar si ya hay otra persona prestos con estos con el tiempo no es ahora vamos a ver qué más mi queridísimo géminis que estáis solteros muchos de vosotros pensaréis de esta tirada que no que tú que si ya ponen los ojos en algo es para algo estable para quedarte no no es así eso es lo que tú en un principio pensarás pero no te llegarás a enamorar plenamente esta persona géminis o sea de aquí están confirmando llegar a un momento en el que tú darás un giro inesperado a tu vida y te irás a otra cosa mariposa de momento esta es la persona que sale y por lo que sea tú tienes que vivir una historia con esta persona no vayas a pensar ningún momento que esto es una historia desagradable y demás no no es una historia desagradable es una historia agradable es una persona que te va a aportar mucho a tu vida pero no es la persona de tu vida géminis porque tú lo decidirás así también te lo digo vamos a seguir seguimos géminis solteros no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los géminis que estáis casados los que estáis en convivencia y géminis que estáis de novios casados en convivencia y novios cuidado con las tentaciones cuidado con las tentaciones cuidado con querer abarcar mucho porque aquí dice que ciertas dudas que tenemos en nuestra vida o que podríamos tener en nuestra vida podrían dar paso o dejarle la rendijilla abierta a otra persona y si dejamos entrar a otra persona en esta historia sería sería peligroso muy peligroso muy peligroso habría una equivocación grande aquí vamos a ver qué más ominis y combinis casados en convivencia y novios mucha inestabilidad Para los que estáis de segundas oportunidades, aquí sí hay mucha inestabilidad y hay decisiones tomadas Salen decisiones tomadas y no me voy a andar con rodeos Porque para los que estáis en esta situación de segundas oportunidades hay una separación ya Y sale clarísimamente Para los que no estoy en esta situación, dicen que hay inestabilidad en la relación Y que uno de los dos propone la separación, pero no la confirma No la confirma, uno de los dos no está cómodo en la relación Pero ¿por qué no está cómodo o cómoda? Pues te lo voy a decir Cuando uno se casa, cuando uno tiene pareja o cuando uno convive, que es lo mismo Hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer Entonces hay gente que lo acepta y hay gente que no lo acepta Y este es el caso de no aceptar Ni más ni menos Vamos a seguir ¿Qué te diría yo en este caso, Géminis? Que sopa y tetas no puede ser O sopa o tetas Vamos a seguir, Géminis, casados, en convivencia y novios Mal momento, estamos pasando en la relación Estamos esperando Estamos esperando Cambios No están muy claros los sentimientos Hay actitudes inusuales Y porque las hago y porque sí y porque me da la gana Y me da igual lo que digas O sea, así, ¿no? En ese plan Y esto está haciendo Está dañando a uno de los dos mucho, muchísimo, muchísimo Porque es un cambio brutal lo que hay aquí Entonces, Géminis, yo veo mucho de vosotros con mucha inestabilidad en la relación Incluso planteándose el tema de las separaciones, de las rosturas Si de verdad te compensa seguir, si no te compensa seguir Que esto es algo que tienes que valorar tú y solo tú Si a ti te compensa o no te compensa Bien Vamos a seguir Lo que quieras encontrar Lo que quieras saber Te digo yo que si te pones y buscas Y miras detalles a fondo Lo vas a saber Lo vas a saber Y sale clarísimamente Géminis Llegarás a la conclusión de muchas cosas Vamos a seguir Seguimos Seguimos con Tu mensaje especial Del amor Géminis Para tomar decisiones Para tomar decisiones en tu vida Las tienes que tomar tú Y acorde con lo que veas tú No con lo que te digan los demás Bien Ese es el mensaje que te dan Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Géminis Mi queridísimo Géminis Vamos a seguir con la salud No te me vayas Que ya sabes que te voy a dar un mensaje Especial Especial también Géminis Cuídate la garganta Cuídate la garganta Vas a tener que seguir con ciertas pruebas Relacionadas con algo que tú has tenido A raíz de estos dolores de garganta Y demás Bien Cuidado con las infecciones Géminis Vamos a seguir Seguimos Géminis Con ese mensaje Especial Que quiero darte Mi queridísimo Géminis Géminis Mira ¿Cómo sientes tú Que has actuado Y si has actuado bien Con las personas que de verdad lo merecen O no? A ver Cuando uno actúa bien No tienes que mirar No se mira No es que no se mira Si lo merece o no lo merece Lo que yo sí veo aquí Géminis Es que no paran de darte palos Y darte palos Gente que tú Has estado ahí De forma incondicional Y no paran de decepcionarte Eso es lo que yo veo ¿No? Entonces Aquí Lo que te dice es Gestiona bien Gestiona bien A quien sí Y a quien no Porque una persona Que tú Ayudes Porque sepas de verdad Que necesita tu ayuda Porque lo sepas a ciencia cierta Perfecto Pero una persona Que tú ayudes Porque supuestamente Necesita ayuda Supuestamente Que es muy diferente Eso ya es otra cosa Y ahí es cuando vienen Las decepciones Géminis Géminis Te voy a dar un número Géminis Te voy a dar El número Treinta y Cinco Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso Para ti O si lo prefieres Ya sabes Que puedes utilizarlo Como número De la suerte Mi queridísimo Géminis Que te mando Un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Géminis